No más el pilar No más el pilar quedó Donde mi novia vivía En la casa de su tía No más el pilar quedó Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Hoy todo se emparejó Los que antes mucho tenían Y tanto que se creían Miren en lo que quedó Y ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir Que los veo más bajitos Música Los que antes mucho tenían y tanto que se creían, miren en lo que quedó. Gracias por ver el video.